El informativo Tele San Gil recurrió a escuchar las orientaciones que hay para los casos de viviendas afectadas por fracciones, agrietamientos y hundimientos de pisos y paredes. El titular de planeación hizo esta reflexión. Aquí hay un grave problema en San Gil. Los suelos fallan generalmente cuando hay deslizamientos o hay filtraciones. Así que el punto es que inicialmente es un llamado a los constructores a hacer todas las obras de captación de agua, los filtros necesarios, los drenajes necesarios para evitar estos daños a futuro. El agua tiene un secreto. El agua no se evita en el punto donde está emergiendo. El agua se desvía del punto de donde se está originando. Eso es lo que hay que buscar. El agua es un gran problema que se le genera a la ingeniería en el mundo y hay que tenerle respeto y saberla tratar. A la vez el profesional manifiesta que la investigación de la procedencia de las aguas subterráneas o escorrentías hay que hacerlo bajo la responsabilidad que tiene y el rol que cumple la oficina de planeación. Las personas cuando nos escriben recibimos las quejas, hacemos las visitas en coordinación con Acuazán, se revisa el posible origen de las aguas y se le da ya como un dictamen a la persona para que ésta emprenda un proceso civil ya contra el vecino que lo esté afectando por alguna modificación que haya hecho o en su defecto, si es la urbanizadora, tenga que responder ante este impasse que esté viviendo el ciudadano. ¿Hay quejas, peticiones al respecto en planeación? Muchísimas, muchísimas. En épocas de invierno llegan muchísimas quejas por temas de humedades, pero sí quiero aclarar que la Secretaría de Planeación directamente no es la relacionada de solucionar estos problemas. Estos problemas entre vecinos o responsabilidades que tienen que asumir los constructores, si deben a ellos, a quienes se les debe exigir la reparación o la mitigación de estos riesgos que se están generando por ese tema de humedades. El titular de la oficina solicita de la comunidad que esté afectada por situaciones de humedades recurrir a la oficina para recibir orientaciones precisas. Gracias. 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 Gracias.